¡Hola a todos! Hoy en Invictus Girls os presentamos a una rubia muy divertida y muy payasa. Su actitud alegre es más contagiosa que una gripe de invierno. La bella y vieja Italia la adora y nosotros no íbamos a ser menos. ¡Allá vamos! Taylor Megha nació un 31 de octubre de 1993, noche de Halloween, en la bella Italia, más concretamente en Udine. Su signo del zodíaco es Scorpio. Taylor es una famosa modelo y estrella de Instagram, red en la que comparte mucho contenido con sus miles de seguidores. Su nombre real es Alicia Todesco y es una joven valiente, leal, ambiciosa y aventurera. Taylor tiene actualmente la escandalosa cifra de más de 2 millones y medio de seguidores en Instagram y un millón de fans que adoran su contenido en la red social TikTok. Estas cifras hablan muy a las claras de lo mucho que gusta Taylor. Nuestra belleza italiana tiene una altura de 171 centímetros y un peso que ronda los 57 kilos. Su figura es esbelta y alargada. De hecho, sus alargadas piernas parecen no tener fin. Taylor goza de unos bellos y profundos ojos azules. Abrigados por un precioso pelo rubio que adorna una dulce cara, un cuerpo alegre y una actitud divertida ante la vida. No olvides suscribirte para futuros vídeos y compartir nuestro contenido. Así que no seas perezoso con esos dedos, dale a like y suscríbete. Y no olvides activar la campanita. Tu ayuda nos motiva cada día. Según Mega, la razón de su esbelta figura es su hábito de comer alimentos saludables. Además, esta mujer va al gimnasio dos veces por semana, aunque en numerosas ocasiones hace algunos ejercicios en el calor de su hogar. Le encanta ser reconocida como influencer. Tener un contacto más directo con sus fans es muy importante para ella. Esta belleza italiana también es una valiente empresaria que dirige su propia marca de trajes de baño, que son más bien trajes de lujo, llamada Mega Swing, que promociona con frecuencia en sus cuentas de redes sociales. Taylor es la embajadora de la marca Fashion Nova, una tienda de moda online para mujeres. Hoy en día, esta diva italiana es una de las estrellas de Instagram más celebradas, por lo que muchas empresas acuden a ella para sus promociones. Con tantos patrocinios y negocios empresariales, su patrimonio goza de muy buena salud. Nosotros estaremos muy cerquita de ti porque te queremos Taylor. Besos y abrazos. Hasta el siguiente vídeo.